Que nadie te lo vaya a robar, mamá, porque esto, ahorita lo venden en las streets. No quiere participar en el horneo. En el horneo. ¿Cuáles plantas vamos a querer? No, yo no vine por plantas, nomás vine a ver si me encontraba un novio. ¿Cuántas plantas vas a querer? No, yo no vine por plantas, nomás vine a ver si me encontraba un novio ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¿A los babosos? ¿Es polvo el que busca o...? Aquí está la polga Mira quién anda por aquí, mira dónde lo encontraste, así te queríamos encontrar con las manos en la masa ¿Qué es aquí, cuñado? ¿Qué haces aquí, cuñado? Mi hermana sabe que estás aquí gastando dinero ¿Dónde están los formes? Los que van por dentro ¿Para tocar las puertas? Voy a hacer una puertita Ah, las... 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 los primero Sí, voy a hacer otra puerta Más que no más les digo a mis amigos Ni alguien trabajador, no por nada pero se rayó mi hermana un gran hombre trabajador, honrado come muchas empanadas oh ya me estás criticando porque estoy aburrida ¡Kyles! mi papá está mirando siempre se ve bonito, si papá si papá, pero que tal si no me gusta no tengo ni cemento lo vas a pegar con un con un caje con un que amigo? la cara de Antonio cuando mi papá lo está mandando cuñado gracias se te estima te habló el güero yay my favorite place my one and only favorite place in Home Depot quiero las que son para adentro si, indoor, indoor plant vamos no, no dije dije quiero oh, de veras las tienen adentro ay papá muchas gracias por la elección oh, mira que bonitas no es ávila, pero es de lujo ponle que es el mismo en la misma sí, pero no la puedes usar como las ávila no, es de lujo bueno mira una de estas ya está bonita, pero mejor vamos a las plantas mira que bonitas las palmas de esa es la que me enamoré la que tienes en la mano ese es un arbolito según el de dinero pero dicen que según plantas esa te trae dinero ¿para qué? he plantado miles ah, sí, esa papá I can't find my dad where's my dad? I can't find my dad I can't find my dad oh, there he is in line I can't find my dad I can't find my dad oh, y todavía él aquí todavía no hay no hay ya Antonio, te miramos la última vez que te miramos fue en 1983 ya es que sale uno y ya es que sale uno y y está bien estar en la calle hija no, yo sé yo sé pero ahorita ir entre los tres vamos a hacer de comer estamos en la casa de si tomamos sin hambre claro bueno, yo siempre tengo hambre es lo malo todo el día no, yo como quieras ya tengo unos días que vamos a trague, trague, trague trague lo que me refiero estoy haciendo las las paredes oh, está muy bonito ¿tu lo dibujaste? es que había Mickey Mouse aquí ok oh, es Mickey Mouse y que estaba...aww i love you too, caleb ¿qué es abajo de Mickey Mouse? sí ¿Qué es? Está so cute. Tú eres un artista. Gracias.